Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo por aquí ando con esa mascarilla. Acabé de llegar del médico con mi padre que tenía una cita médica hoy a las 7 de la mañana, pero a esta hora son las 10 de la mañana, a las 10 y 16. Y apenas pues estoy aquí con la cámara. Pero bueno amigos, es que voy a salir nuevamente porque tengo que ir a la droguería de su EPS para que le entreguen los medicamentos. Bueno, como les digo amigos, pues me tocó ir al médico con mi padre. Estábamos en la consulta y todo, ya la doctora la empezó a revisarlo y todo eso, pero mi padre tenía la presión súper alta amigos, súper alta. Es que le dio la remisión por urgencia para que la tenía en 220, 120 la presión. Entonces lo mandaron por urgencia. Pero bueno amigos, pues gracias a Dios. Bueno, allá lo atendieron y bueno, le colocaron, se la tomaron la presión nuevamente. Allá la tenía súper alta igual, así como la tenía en el otro lugar que se la hayan tomado 220, 120. Y ahí ya lo dejaron en observación, le dejaron observación con los aparatos que le ponen. Y él pues allí y yo al lado de él allí amigos y bueno, no le pude grabar nada de eso porque no andaba con el celular. Lo había dejado. Es que ahora nuevamente ya estamos aquí en casita, ya le dieron la salida porque ya se le había bajado. Gracias a Dios, la presión le bajó, le quedó en 160, 96 y pues le dieron de salida. Y ahora voy a su EPS como les digo, a la droguería amigos, para que le entreguen su medicamento, para que le empiece a tomar porque él es una persona hipertenso. Y la persona hipertenso tiene que estar medicado con su medicamento, que le manden, todas esas cositas. Es que pues la quité de salida y antes de irme voy a dejar mi cama atendida porque como la cita era por la mañana a las 7, pues no alcancé a atenderla y pues voy a atenderla y luego ya me está debiendo a reclamar los medicamentos. ¿Y qué creen amigos? Que acabo de llegar a la casa y han suspendido el gas porque eso... Hay un daño por acá, que es un daño que es nacional, pues en todo en mi ciudad, pues el gas natural, pues hay personas que no saben que es gas natural. El gas natural es el que uno utiliza para prender la estufa, para cocinar, todas esas cosas. Y entonces lo han suspendido por orden de daño que hay en la ciudad y algunas otras ciudades de Colombia amigos. Entonces pues ahora se creen cómo vamos a cocinar, a cocinar con carbón, a hacer jogata o a hacer cocinar en leña como el tiempo de los 70, 80. Vamos a volver nuevamente a eso, épocas, a cocinar en leña o en carbón. Entonces es que ahora les muestro amigos cómo están cocinando mi familia. Es que primero voy a atender la cama y luego les muestro un poco antes de irme a reclamar los medicamentos de mi padre. Bueno amigos, por acá pues ya tenemos esta, es como forma de un asador, un asador que mi hermana se había ganado cuando ella vendía revista y lo tenía guardado por allá. Entonces lo ha sacado y le ha puesto carbón, porque tenemos carbón en casa. Y bueno, y allí pues amigos estamos haciendo las lentejas. Como las lentejas son blanditas, pues ahí se cocina con el vapor del caliente, se cocina fácilmente. Pero ahora pues estamos pensando el arroz en donde se va a hacer. Entonces allí pues la lenteja se va a hacer allí. Y ahora toca que conseguir más carbón para hacer el arroz y pues y buscar una estufa amigos para seguir cocinando los otros días. Bueno familia, después de un buen rato, 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 ya llegué de hacer el mandado donde andan reclamando los medicamentos. Pero qué belleza amigos, no me lo dieron. ¿Por qué? Pues yo no sabía esa nueva norma que hay allá en la droguería donde le dan a uno los medicamentos. Yo no sabía eso, eso estaba súper lleno. Me tocó hacer una fila súper larga, casi de hora y media. Y cuando ya me tocó mi turno, ya me pidieron mi documento, que es mi cédula, cédula, vigo. Pues yo ando sin mi cédula, yo no la llevo porque uno no sabe. A veces le roban a uno el bolso y pues queda ahí metida la cédula. Y yo me gusta cargar con mis papeles personales, no me gusta cargarlo así en la calle porque para evitar un robo que me la vayan a robar y todo eso. Es que no la llevé y me la pidieron y por ese sistema, por ese no me dio los medicamentos de mi padre. Es que mañana me toca ir nuevamente, hacer nuevamente esa cola, esa fila, para que me la entreguen. Y ahí sí ya llevo mi cédula, amigos. Es que ahora pues, ya almorcé, ahí como la mostré, que están como cocinando huracanes o bolsitos que hicimos. Porque la verdad, el daño que hay pues, la cuestión del gas a domiciliario. Pero eso pues, lo que escucho por ahí, por la radio, la emisora o por la noticia, eso va a dudar pues para larguitos. Mínimo nueve días o trece días, pues por acá pues consiguieron esta estufa. Consiguieron esta estufa para pues, preparar los alimentos, esos nueve días o esos trece días que vamos a estar sin gas domiciliario. Pero por acá tenemos esta pipa o este cilindro, como ustedes le digan, pipa, cilindro. No sé cómo le digan ustedes en su país. En su país no hay de esas cosas, pero en sus ciudades pues imagino que gas, pipa, cilindro. Pero bueno, y ahora pues ya estoy aquí en casita, voy a aprovechar y voy a estar lavando los trastes de almuerzo. Vean, los trastes de almuerzo, a limpiar por allá. Por acá. Y pues vamos a darle una limpiadita así como más que toda ligera a la cocina. Y todo eso, a organizarla ya que ya tengo como cuatro días. Perdón, o cinco días que no grabo un otro video. Y por acá también voy a estar bien, limpiando esa parte por acá. Y bueno, ya ando lista aquí con el arito para colocar el celular. Y bueno, amigos, que acompáñenme en este videímetro. Por acá, voy a organizar la cocina en el traste que está limpio. A organizarla. Bueno, amigos, por acá ya empiezo a organizar los trastes que está limpio para colocar los trastes que voy a lavar, ¿cierto? Entonces por ahí, ustedes ven a mi madre que está recogiendo agua, porque el agua está cayendo como poquita. Como que también, amigos, la van a quitar o se va a ir el agua, no sé, en fin. Y sin gas y sin agua, ay Dios mío, Padre amado, a dónde vamos a llegar nosotros acá en Colombia. Pero bueno, ojalá sea nomás por algo motivo, pues ligero que se va a ir. Y bueno, ya nuevamente manden el agua, porque una casa sin agua, no, que me quiten la energía y todo eso, pero menos el agua, miren. Y acá ya paso a limpiar la estofa. Y luego ya paso a lavar los trastes del almuerzo. Allí, me ven que estoy hablando. Estaba hablando con mi hermana, no sé qué me decía. Y bueno, ahí sigo hablando, sigo mostrando un rato con ella, no sé de qué estábamos hablando en ese entonces. Y bueno, pues ya lavando los trastes, lavando el agua y bueno, ya sigo lavándolo y todo eso. Ahora ya paso a limpiar esta repisa, porque están con polvo, como estábamos utilizando carbón, a lo que soplaban salía en la suciedad del carbón. Entonces están sucias las repisas y también voy a estar limpiando la encimera de la nevera, que también está sucia, con sucio, del carbón de lo que estábamos soplando allí donde estábamos cocinando las lentejas. Entonces, a lo que uno soplaba, por ahí salía el carbón. Y pues ya aquí sigo limpiando la alacena. Ahora paso a limpiar las puertas de la alacena un poco. Y así vamos. Limpia que limpia, limpia y limpia. Ya paso a organizar esta parte de acá debajo. Y ya voy a limpiar el mesón, le puse un poco de cloro y bueno, así va esta limpieza ligera o esta limpieza extrema de mi humilde cocina. Es que acá ya paso a limpiar la encimera, como les dije, que también estaba sucia y la estoy limpiando. Y ahí estaba cantando, andaba motivadita y ahí me miran que me estoy moviendo y todo eso, amigos. Es que acompáñenme en esta limpieza, amigos. Quédense conmigo hasta el final de este video. Y ahora ya paso a limpiar acá las puertas por fuera de una vegueta y la cocina. Que a veces también se ensucia. Y bueno, ahí lo sigo limpiando y que limpia, que limpia. Y así está. Ahora paso a limpiar estas repisas de acá, de este lado, donde está. Por acá yo me estaba asomando para la sala porque escuchaba que el teléfono estaba timbrando. Y era mi hermana que estaba llamando. Entonces, mientras que estábamos hablando, yo seguía que limpia, que limpia y limpiando mis repisas. Y bueno, es que así va esta limpieza de la tarde o mediodía. Porque ya es mediodía. Son las dos de la tarde. Entonces, la limpieza va a mediodía. Y ya paso por acá a barrer. Y ya pues casi es un video muy corto, amigos, que les grabé. Y bueno, pues amigos, espero que me acompañen hasta el final de este video. No se olviden de suscribirse, de dejar su like, compartan el video. Y bueno, que sigan conmigo aquí conectado. Motívense también en sus casas, amigos, a limpiar sus hogares. No se olviden de suscribirse. Motívense también en sus casas, amigos, a limpiar sus hogares. Bueno, amigos, por acá ya quedó todo limpio, organizado. Por acá este agua que recogió mi madre en esa olla, porque se iba a ir. Y bueno, ya quedó la cocina bien limpiecita. Aquí lo importante, aunque sea una cocina humilde, siempre hay que tenerla bien organizadita, bien limpiecita. Y por acá la encimera ya quedó también todo limpio. Las repisas y así, amigos. Es que ya organice todo, todo limpio. La losa también ya quedó organizada. El naveguete también ya quedó limpio. Y todo así, limpiecito, amigos, en este día o en esta tarde, porque tardesita, por acá también ya quedó la repisa limpiecita. Y así, amigos, es que gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Gracias por su apoyo. Que Dios se los bendiga siempre. Y bueno, amigos, que así ya quedó todo limpio, mi humilde cocina. Y por acá, pues, esa de, mostrando que también, pues, tenemos ese gapropano. Y acá está la estufa y más agua que mi madre recogió en las ollas, porque estaba cayendo muy poca, porque se iba a ir. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su gran apoyo. Nuevamente, que Dios los bendiga.